En el marco del 14 Festival de Junio, celebrando los 40 años de nuestro Gran Teatro Nacional, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Asociación Danta Guatemala y la Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica, con el patrocinio de Nuestro Diario, Clínica Médica Familiar del Dr. Gustavo Adolfo Monzón y Sala de Belleza Angie Spa en el Centro Comercial del Frutal Villanueva, presentan el concierto Voces del Alma, Voces del Rock en Acústico, en apoyo a las actividades de proyección social para niños y jóvenes de la Feria de la Lectura, que cada año recibe de forma gratuita a más de 12.000 niñas, niños, jóvenes y padres de familia, con más de 100 actividades de fomento al lector y comprensión lectora, entre ellas cuentacuentos, presentaciones de libros, shows musicales, actividades lúdicas, entre otras. Hoy se presentan el contrabajista Jairo Campos, la voz de Sebastián Chavarría, el consagrado Jorge Barrera y en nuestro segmento Voces del Rock, Jacobo Niste Malacates, Pancho Cabrera de Viento en Contra y Álvaro Aguilar de Alush Nahual. Gracias a todos ellos por sumarse a los esfuerzos de Danta y la Filic por acercar al arte, la cultura y la educación a la población guatemalteca. La Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica agradece de nuevo a nuestro diario Clínica Médica Familiar y Sala de Belleza Angie Spa por confiar en nuestros proyectos. Bienvenidos, los dejamos con la conducción de Brenda Monzón.